Estamos ahora con el Capitán Leonel. Leonardo de Benedictis. Muy bien. Leonardo, oficial del puesto comando de la campaña de Comando 601 con asiento en campo de mayo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ahora vamos a ver una demostración de combate moderno con integrantes de la Agrupación de Fuerzas de Operaciones Especiales y otros elementos del Ejército. Como son las tropas de inteligencia que están operando nuevos diseños de material de alto avance tecnológico que nos permiten obtener información. Como acá lo podemos ver el Carancho. El Capitán que es el especializado en el tema nos va a dar más detalles sobre el mismo. Bien, estamos con el Capitán Leonel Cugnioni. ¿Qué es el Carancho, Capitán? Es un avión no tripulado. Son imágenes en vivo, no las que estamos observando. Ya está sobrevolando la zona del campo de polo. Esa es imagen de la aeronave que está transmitiendo al comandante o a quien está dirigiendo la misión y le posibilita tomar resoluciones en tiempo real, en vivo, en su puesto comando. La señal mariano que estamos viendo es la señal que ellos generan y que la estamos tomando por aire en tiempo real. Es lo que se está viendo desde arriba. Es lo que el Carancho está viendo desde arriba en estos momentos. Que este tipo de avión sirve para hacer trabajos de exploración y qué más. Exploración, reconocimiento y vigilancia de actividades o despliegue de tropas en tierra o de vigilancia de actividades operacionales. Dentro de las principales ventajas que se pueden destacar es tanto su bajísimo costo de mantenimiento como su diseño y construcción por parte del ejército. Y seguimos viendo pormenores, ¿no? De lo que es una de las maniobras. Lo que vamos a ver es un puesto comando donde está el comandante y una instalación de comunicaciones. El comandante posee esta agrupación de fuerzas de operaciones especiales para, mediante distinto tipo de operaciones, obtener una ventaja mayor en el combate. En este caso va a ser capturar al comandante enemigo y destruir el puesto de comunicaciones. Lo primero que vimos fue toda la fase de obtención de información, la cual fue realizada por tropas paracaidistas de exploración, por el carancho propiamente dicho, por elementos de la sección de exploración de la compañía de comando 601 que obtienen esa información, como lo estamos viendo, y le brindan la posibilidad al comandante de resolver sobre lo que se va a hacer. Que lo que se va a hacer es lo que vemos en estos momentos, esto es el avance de las tropas de dos escalones, uno que avanza sobre el puesto comando y el otro sobre el puesto de comunicaciones, haciendo fuego y movimiento, y desplegándose para destruir el puesto de comunicaciones y para capturar al comandante enemigo. Acá, como podemos apreciar, el movimiento se hace con un apoyo de fuego constante que nos permite desplazarnos y tener una seguridad del personal sin que caiga herido. En el otro sector, vamos a ver un equipo que se va desplegando para capturar al comandante enemigo. Esto requiere de un permanente adiestramiento y lo cual lleva a realizar esta destreza en forma correcta y con la menor cantidad de pérdidas humanas. Las tropas de comandos y tanto de Fuerzas de Operaciones Especiales, mediante un curso, son seleccionados, adiestrados, equipados e instruidos para este tipo de operaciones. Y después del curso de comandos, de formación básica de comandos, continúan adiestrándose en este tipo de operaciones. Esto que estamos viendo sería el centro de comunicaciones. Esto sería la... No, esto sería la captura del comandante enemigo. Ahí es donde capturaron al comandante enemigo y se lo llevan. Los paneles que vimos eran transparentes para que puedan ver cómo se realiza la acción de limpieza del objetivo dentro del mismo. Ahí vemos que capturan al comandante y se lo llevan rápidamente en vehículos 4x4. A su vez también vimos que habían vehículos Hammer y vehículos Gaucho, que son de producción nacional, que ha desarrollado el ejército, que tiene grandes prestaciones tanto en todo terreno, así como dándonos una gran versatilidad en los distintos tipos de terreno para poder llegar a estos objetivos en forma más rápida. Luego de conquistar, de capturar al enemigo, se procede a destruir el puesto comando y por medio de acción de apoyo de fuego de elementos que están a retaguardia, se procede a neutralizar a posibles enemigos que quieran tratar de capturarnos cuando nos estamos replegando. Lo que estamos viendo en estos momentos es el repliegue de todo ese elemento de comandos y vemos a tanto las fracciones de apoyo de fuego arriba de los Hammer y de los Gauchos y a elementos con morteros realizando las últimas coordinaciones para el repliegue. Y ahora es el ataque con morteros. Con los morteros lo que se realiza es la neutralización por el fuego a más largo alcance, un alcance de 450 metros sobre el objetivo lo cual permite desaferrarse y que nadie quede aferrado en esta acción. Debido al escaso número de personal es importante el cuidado del mismo y no se puede permitir en una acción de estas arriesgar y que queden algunos aferrados. Bueno, y así finalizaría esta acción en donde el comandante puede obtener la información que va a tener de este comandante enemigo y a su vez limitar las comunicaciones del mismo. Esto que vimos en forma reducida y breve requiere un alto adiestramiento que lleva tiempo y se puede dar gracias a la permanente capacitación de los integrantes de esta agrupación y al esfuerzo en forma diaria. Es una de las tantas operaciones que se ejercitan, ¿no? Sí, se ejercitan diversos tipos de operaciones tanto de captura de personal enemigo como de rescate de rehenes como de destrucción de algún material importante y como te dije antes es un elemento que tiene el comandante para obtener una ventaja mayor en el combate.